Sí, Norma, ya voy. Bueno, díganle a los pacientes que por favor esperen un poco. El médico también tiene derecho a atrasarse, ¿no es cierto? Ya no se preocupe, voy saliendo para allá. ¿Quién era? La Norma, que está desesperada porque no llegó el policlínico. ¿Tú vas a salir? Voy a la casa de la Rocío a trabajar en mi proyecto de la caleta. Chao. No, 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 no. Deja que abra la dueña de casa. La dueña de casa. Papá, ¿y qué estás haciendo aquí? Ya lo vas a saber, Bárbara. Ya lo vas a saber. Papá, no quiero tener problemas, ¿ya? Van con Valdivieso. ¡Con fin necesito hablar, Oneto! ¿Otra vez, Valdivieso? ¿Hasta cuándo? Hasta que deje a mi hija en paz. Hasta que se aleje de ella, definitivamente. Papá, eso lo decido yo. No te metas, Bárbara. Este es un asunto entre Oneto y yo que vamos a resolver ahora mismo. Oiga, Valdivieso, salga de mi casa, ¿quiere? Oiga, Valdivieso, salga de mi casa. Busquei por aquí, ya, ya, tiqui, tiqui, taca, mi corazón. Estajará, a sucrupira, llegará un día, que toquemos la fantasia. Tu boca louca aprender a besar. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Me enamoré, me enamoré. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. ¡Pero te volviste loco, papá! ¡Levántese y pelee como hombre honesto! Mire, Valdín, eso no me gusta pegarle a las personas mayores, pero si usted insiste... ¡No, no, no, Esteban! ¡Se equivoca si cree que va a lograr desprestigiar a mi hija! ¿De qué está hablando, Valdivieso? Su hija ya es grande, puede tomar las decisiones que se le ocurran. ¡Es un sinvergüenza, neto! ¡Un sinvergüenza de marca mayor! Oiga, Valdivieso, ¡salga de mi casa, los agarropatadas! ¡Ya! ¡Usted no tiene agallas para eso! ¡Usted es un cobarde! ¡Ay, qué impensito, mamá! ¡No, no, no! ¡Esteban y mi papá, por favor, no! Ya, lo siento por ti, bárbara. No, 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 papá, vamos a hablar afuera, a ver. Tú no tienes por qué irte, ¿ah? Es que mejor así. ¡Esto no va a quedar así, neto! ¡No, no va a quedar así! ¡Nos vamos a ver en las caras! Ya. Ya, poder abrir los ojos. ¡Oh, oye! Oye, pero huele exquisito, miren. ¡Ese ve muy bien, ah! ¿Y qué es lo que es? Eres un caldillo congrio, lo que pasa es que tiene un toquecito especial. ¿Y es muy complicado? No, yo le di las instrucciones al maestro y lo hizo lo más bien. Oye, entonces pongámoslo en la carta, por Rodrigo. No se han exagerado, pues pruébelo primero. Ya, eso, eso, la prueba del sabor. Ya, ya. Pero me dice la verdad. Acá es cucharita. Ya. Dale, dale, ¿eh? A ver, permiso. ¡Qué tan licito, oye! Está muy rico. Oye, el caldillo más exquisito que probamos. Yo creo que el secreto es saber mezclar bien los ingredientes. Pero eso es un secreto entre el maestro cocina y mi mamá. ¿Qué está comiendo? Oye, un caldillo espectacular. Espectacular. Sí, en serio. La sola no me preparó. Pero hacer caldillo con gris es lo más fácil del mundo. Sí, mi mamá siempre lo prepara en la casa, ¿no es cierto, Francis? Sí, pero no le queda muy rico. Oye, ¿por qué no lo pruebas? Y ayer voy a probar. Sí, ¿eh? Está exquisito. ¿Cierto? No, le quedo. ¡Ahí, le quedo! ¡Oh, me encantó! Esto es muy rico. Está mucho rico. Está más rico que el que probara mi mamá. Sí. Está rico. Yo no lo encuentro muy bueno. ¿Cómo? No, encuentro que está un poco desabrido, le falta sal, no sé. ¿En serio no te gustó? Yo creo que a los clientes no le gustan. Oye, no, yo lo encuentro exquisito. Sí, yo también. Está muy rico. A lo mejor se puede mejorar la receta. No, 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 mirá. Oye, mañana mismo lo vamos a poner en la carta. Sí. Caldillo en la carta. Mañana mismo, en serio. Caldillo con grío a la sole. A la... En serio, amor. Está exquisito. Yo quiero probar otro poquito. Mirá, mirá. Lo que estoy haciendo es lo que haría cualquier padre normal con su hija. Claro, y te parece muy normal todo este escándalo. Mira, te aseguro que la próxima vez voy a mandar a ese sinvergüenza. Primero al hospital y después a la cárcel. Papá, yo ya tomé una decisión. ¿Qué crees tú que va a pensar la gente cuando se entere de que la hija de Federico Valdivieso está viviendo con ese canalla de honesto? Papá, Esteban y yo nos queremos. Queremos. Es un capricho de niña malcriada. ¿No te das cuenta? Ese capricho te va a costar el desprestigio total. Tú sabes muy bien que eso me da lo mismo. A mí sí que me importa. A mí no me da lo mismo porque tú eres mi hija. Tu lugar está en tu casa, con tu hermano y conmigo. Papá, entiende que yo ya crecí y que quiero hacer mi vida. Tu vida. Vamos a ver si ese tipo va a ser capaz de darte la vida. Aquí estás acostumbrada. Me la arreglo yo. Voy a trabajar. No seas ingenua, Bárbara. Desde ya te advierto que yo me voy a encargar personalmente de que no encuentres trabajo en ninguna parte. Mira, papá, pase lo que pase, no me voy a separar de Esteban. Te juro que les voy a hacer la vida imposible. A ti ya ese pelazo está. Don Ambrosio. Ay, señora Elena. Qué sorpresa verla por acá. ¿Sabe quién? Yo quería hablar una palabrita con usted. Usted dirá. Es que es un asunto bien delicado, ¿eh? Dígame nomás. ¿Es cierto que su hermano Manuel va a volver a su cupira? ¿Por qué me pregunta eso? Bueno, imagínese. Para mí es súper importante saber si es cierto que va a volver a su cupira. Perdóname la franqueza, pero usted es la que menos debería preguntarme por él. Sí, sí, yo lo sé. ¿Quién se lo contó? ¿Qué importancia tiene eso, güey? Don Ambrosio, yo no me quiero encontrar con su hermano, ¿me entiende? Le prometo que Manuel no la va a molestar nunca más, señora Elena. O sea que es cierto que va a volver. Hola, mami. Hola, tía. Hola, tía. ¿Cómo estás? Hola, Don Ambrosio. Hola, Don Ambrosio. ¿Qué andas haciendo? La señora Elena venía a comprar un pescadito. Claro, pero llegué tarde. Pero me lo podrías haber encargado a mí, como va. Bueno, gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos. Oye, tú sabes que casi yo no tengo que ir. Te juro que no sé qué hacer para evitar todo esto. Mira, tú tranquilízate. Y por favor, olvídate de tu papá. Yo creo que va a ser difícil. Me advirtió que me iba a hacer la vida imposible. Sí, conociéndolo no me cabe la menor duda. Este dan, yo creo que esta amenaza va en serio. Te juro que estoy preocupado. Mira, tu papá no puede perjudicarme. Así que tranquila. Valdivieso no nos va a ganar. Para mí lo más importante es estar bien contigo. Yo sabía en lo que me estaba metiendo cuando te dije que te viniera a vivir conmigo. Ahora te puedo poner una cosa. Enfrentemos juntos a tu papá. ¿De acuerdo? Sí. Ahí está, vaquivo, Federico. Sabe que lo están llamando en la municipalidad. Dígale que estoy enfermo. ¿Cómo? No quiero hablar con nadie. ¿Tuvo algún problema con la barbarita, don Federico? Es que esta niñita, Orisa, es insoportable. Uno de estos días me va a matar. Es igual a su madre. Sí, pues, don Federico. Es verdad. La barbarita del vivo retrato de la señora que en paz descanse. Ya no quiero que se hable de mi ex mujer, Carmen. Disculpe, don Federico. La barbarita está muy equivocada. Si crees que yo me voy a quedar cruzado de brazos viendo cómo se destruye su vida ahí al lado de ese matazano. ¿Qué le digo a don Ramiro que está esperando? No le diga nada. Dígale que después me comunico con él. Bueno, Federico. Ya. No, hable desde afuera, pues. Déjeme solo y cierra la puerta. Bueno, Federico. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Yo te lo debería estar trabajando. Sí, pero es que Federico suspendió una reunión, así que tengo la tarde libre. La suerte. Te traje un regalo. ¿En serio? ¿Y por qué? Ayuda. Gracias. Oh, mi amor, se pasó. ¿Te gusta? Me encanta. De verdad. Son preciosas, en serio. Gracias, muchas gracias. Es para que escriba su reportaje. Pero por supuesto. ¿Tú sabes quién ha encontrado el personaje del reportaje? ¿De verdad? Se llama Manuel Diablo. Mi amor, por Dios, ¿de qué se llama así? Es un delincuente que vivió aquí en Sucupira hace más de 20 años. Tú sabes que mientras más investigo de él, más me interesa. Pero debe ser muy difícil conseguir una entrevista con él, ¿no? No, porque parece que Manuel Diablo vuelve a Sucupira. No puedo creer que tu viejo les haya hecho ese escándalo. Oye, si lo hubieras visto, tenía una cara en el júmen. Ay, Esteban de haber estado furioso, ¿no? Al principio. Después se relajó un poco. Bueno, mal. Sería bien atroz que se aburriera por culpa de tu papá. Ya, pero Filo, no hablemos más de mi viejo, ¿ya? La Claudia viene al tiro. Ay, ojalá que se apure, porque quiero que presentemos lo antes posible ese proyecto. Necesito trabajar. Oye, no es por nada, pero la Claudia anda bien rara. ¿No irá a rogar con el proyecto? No, yo creo que es por Raimundo. Ay, a variar. Justamente ahora, que es cuando debo estar más tranquilo, a mi hija se le ocurra irse de la casa. Yo creo que usted tendría que hacer un esfuerzo, Federico, por separar los problemas familiares de los problemas de trabajo. Miren, ¿quién habla, oiga? El cura Gatica. Que predica, pero no practica, hombre. Bueno, mire, yo le aseguro que todos mis problemas matrimoniales se resolverán muy luego. Mire, lo que yo necesito es que usted resuelva mis problemas. Y de a uno. Bueno, ahora, de cómo saco de la pista ese medicucho, es cuestión mía. Bien, ahora yo tengo que concentrarme del encuentro con Manuel el Diablo. Bueno, le preparé el contrato. Ah, menos mal. ¿Quiere que lo acompañe? No. No, 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 no. Usted me guarda las espaldas desde la alcaldía, mejor. Bueno, le voy a llamar entonces. No, no, llame a nadie. No es tan atarantado que es usted, hombre. Esto tiene que mantenerse en secreto. No es conveniente que lo sepa ningún chofer. Bueno, ¿pero va a manejar usted? No, por supuesto que no. Consígame a Diógenes tu bar. Pero, Federico, por Dios, Diógenes trabaja con la señora Mariana. Mira, a mí eso me importa tres pepinos. Dígale a ese mariposero que su patrón de toda la vida le ordena que vuelva. Federico, yo tengo que recordarte. Ya sé, ya lo sé, que usted no está para eso y que estudió en la universidad de no sé cuánto. Dejarba. Mire, bueno, esa. Yo le digo que aunque haya estudiado en la universidad de la luna, yo necesito que Diógenes Tobar vuelva a ser mi chofer. Yo tengo que traer a Manuel el diablo aquí a su cupira y no puede ser sino con él. Tiene que ser alguien que mantenga el secreto. ¿Ves? 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 Gracias. Listo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tenía el paciente, doctor? Una irritación a la piel, pero todavía no puedo saber de qué se trata. Uy, pero le picaba harto, ¿ah? Yo nunca había visto una cosa así por este lado. Sí. Tenemos que esperar que se desarrolle un poco más la patología y vamos a ver recién qué hacer. Sí. Oiga, ¿no me ha llamado a la Bárbara? No. No. Bueno, si me llama muy bien a ver, usted me avisa inmediatamente. Parece que usted está mejor que nunca. Sí. El que sí tiene prohibido la entrada al policlínico del señor alcalde. Ah, no, pero dice que yo estoy mal, pues, doctor. Si ese señor es lo más acaballado que hay entre, ni siquiera saluda a nadie, hace lo que quiere. Yo siempre trato de pararlo, pero usted sabe. Oiga, oiga, Norma. ¿Sabes qué estaba pensando? Que a lo mejor sería bueno que yo le tomara un curso de karate a usted. Así puede defender el policlínico y sería la mejor enfermera del mundo. No. ¿Es bueno para los puñetes, tú? Ay, mi amor, ¿cómo? No, pero ha pegado alguna vez un combo, ¿no? No, pues nunca ha pegado un combo como es. Ah, pegue, pegue, pegue. No, pues, doctor. No, va a ver como es para los puñetes. A ver si le tomo clase a los puñetes. ¿Puñe con el pegue con un combo? Sí, pégue, pégue, pégue. No, si no ha pegado, pegue, va. Te voy a matar. Dile. ¡Oh! Norma, parece que voy a tener que tomar más clases soy yo. A ver, pero ¿qué te pasa, hombre? No te rasques más, pues. A ver. No sé, un segundo, pero es de ayer que tengo esta tremenda picazón. Mucho más, ya en como cinco segundos que tienen la misma cuestión de la picazón. Cinco. A ver, vamos a probar con esta pomadita. Es muy buena, pero lo que yo te recomiendo es que vayas a ver el médico. Eso es lo mejor. Y que te revise bien revisado. Tú le dices todos los síntomas y te va a dar un remedio más específico. Lindano. Ah, de junto. Muchas gracias, un segundo. No, no, me linda más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, dos segundos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, donita. ¿Cómo te estoy? Adelante, pase nomás. Vaya nomás, dos segundos. Yo voy a ir de la farmacia. Eh, tenga la bondad, señorita Dora. Vaya nomás, no se preocupe. Ya me quedo. ¿Sí? ¿Cómo les fue? Mal, po. La mano estaba picada. Los pescados apuntaron, parece. ¿Qué? 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 La radio, hombre, que no escucho nada. ¿Ah? Que baje la radio, hombre. Ay, perdón. Oye, ojalá que mañana esté mejor, po. Harta falta que nos hace la señorita Bárbara y sus amigas, ¿eh? Ay, no lo vaya a escuchar la señora Carmen, don Ambrosio. Es que eres cero. Me refiero que cuando ella estaba nos iba mejor, po. Sí, pues la pura y santa verdad, don Ambrosio, era mucho mejor cuando ella estaba, don Ambrosio. Ya, te volví, don Ambrosio. Ah, ¿y cómo te fue en la farmacia? No, bueno, nomás un segundo me dio esta pomada, pero igual me sigue picando. Es que hay que bañarse, con eso se soluciona todo, bañándose. ¡Bofo, el malo erosito! ¡Ay, qué te va! ¡El traco, el traco, el traco! Bueno, don Segundo me dijo que fuera era el... ¡Ah, pero yo creo que con la pomada va a ser sobra, nomás! Lo que te dice don Segundo, que aquí yo quiero hombres sanos. ¿Y tú, Juan? Ya, ayuda a subir la jaula. ¡Ayuda a subir la jaula, hombre! ¡Qué te me ha hecho apaginado! Oye, la suena me pone bien aburrida. Anda todo el día detrás del Rodrigo. ¡Ay, Rodrigo, te preparé esto! ¡Ay, te preparé este otro plato! ¡Ha llegado a explicar! ¡Son de... ...porque la odio! ¡Pero fin, maldita! ¡Sana! Igual... ...igual fíjate que yo encontré que le quedó súper rico el caldillo, doña. A mí me gustó. ¡Carlita, qué paladar tan poco fino tienes! Ese caldillo era un agua caliente con olor a pescado y estaba podrido, maestra. ¡Ay, Caniela, por favor! Yo también lo encontré súper rico. Sí, lo que pasa es que usted no tiene ni idea de cocina fina. ¡Ay, ¿de dónde salí? ¿Tú qué cacháis de cocina? A ver, dime, pues. Bueno, no mucho, pero... Ah, ya, pues... Igual no me cuesta nada aprender. Sí, pues... Oigan, chiquillas, mi mamá dice que a los hombres hay que conquistarlos por el estómago. Sí, pero fíjate que yo no sé cómo conquista a mi papá porque, pucha, que cocina mal. ¡Pésimo! Eso, de mañana. Que ya en adelante me voy a poner en campaña para conquistar al Rodrigo por el estómago. ¡Buena idea! Ya, te toca a ti. ¿A mí? ¿Yo a mí? ¿Por qué a mí? No, te toca a ti. ¿Quieres ser tan regia como yo? ¿Sí? ¿Quieres ser? Ya, sí, ya. Te toca a ti, entonces. Ay, Susana. Te juro que no sé qué hacer para llamar la atención de mi chanchito. Bueno, Holguita, yo pensé que ustedes se llevaban regio, pues. Sí, sí nos llevamos bien. Pero tú sabes que él es un poco quegadito. Tú sabes. Sí. Con decirte que hace un montón de tiempo que ni siquiera me invita a bailar tango. No. Oye, pero a lo mejor él está esperando que tú tomes la iniciativa, pues, Olga. Ay, no sé, puede ser, oye. Pero ¿sabés qué? De repente me da por pensar en cada cosa. ¿Qué cosas, Olga? Susana. ¿Ah? ¿No será que mi chanchito anda en malos pasos con otra mujer? Ahora vamos a intentar un nuevo paso. Usted, síganme en malos. Eso, mis pies. Ay, ay. ¿Qué pasa? Discúlpenme en malos pasos con otra mujer. Bueno, no se preocupe, señorita Doral. Y recuerde que lo más importante es sentir el tango. Imagínense que está en un cafetín del viejo Buenos Aires. Eso. Suena un bandoneón a rabalero y quejumbroso. Los sentidos sones de un tango inundan su corazón de criollita porteña. Un farolito alumbra el viejo cafetín. Tras una cortina de humo surge la presencia de un criollo milonguero. El local se estremece. La muchachada mira expectante. Él la busca. Le clava la mirada. De un tirón la tiene en sus brazos. La aprieta con fuerza y bailan toda la noche hasta el amanecer. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó, señorita Doral? ¡Episón! Ay, pero... ¡Ay, ay, ay! Dios santo, perdóneme, señorita Doral. Deje que le saque el zapato. Le voy a hacer un masaje. Y perdóneme, perdóneme, por favor. Lo que pasa es que con el tango me apasiono y me olvino de todo. Ay, pero por favor, no se apasionen tanto. Un segundo. Si no cabe que yo venga, voy a salir lesionada, pues. Ay, ay, qué bien lo hace. Ay, usted tiene manos de ángel. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Lo buscan en la farmacia, un segundo. ¿Y tú no sabes golpear una puerta? Disculpe. Sentadora, perdóneme, vuelvo enseguida. Sí, sí, no se preocupe, yo lo espero un segundo, vaya nomás. Sí, vamos. Ya, pues. Bueno, yo creo que lo importante es que la gente de la universidad se dé cuenta que el objetivo de nuestro proyecto es aumentar las zonas de pesca y la producción en la caleta. Claro. Sí, pero es que lo malo es que todavía no encontramos una nueva zona de pesca, pues. Tú y Raimundo anduvieron en esa ayer, pues, Claudia, ¿o no? Sí, lo pasamos tan bien. Ay, ya no, si no. Bueno, entonces, como tú tienes mejor llegada a los pescadores, tú vas a ser la encargada de buscar las nuevas zonas de pesca. Sí, pero con la ayuda de Raimundo, por supuesto. Por supuesto. Hola, Raimundo. Claudia está. Sí, pasa. Hola, justo estábamos hablando de ti. ¿De mí? Sí, pero Claudia está diciendo lo mucho que le gustó ir contigo a buscar las nuevas zonas de pesca. Ay, Rocío, que eres pesada, ¿eh? ¿Vamos para afuera mejor? Sí, claro. Chao. Chao. Listo, se acabó la pega, cabra. ¿Hasta cuándo me voy a estar rascando con ese gorcho? Digo en ciudad así, me pica, vos. Parece que no te hizo nada efecto a la pomada que te dio en segundo en la farmacia, ¿eh? No, parece que no. Uy. ¿Sabes la última del Raimundo? No, qué cosa. Se llevó la rubiecita para allá, para los roqueríos. Ayer. No, te lo juro. Y tú, tú la tiras y... Yo creo. Oye, si se la llevó para los roqueríos, no iba a ser pa' andar buscando piedrecita. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué están diciendo? Nada, don Ambrosio. Nada. No te hagas el leso tú, ¿eh? No. No sabes qué es. Voy a hablar de las mujeres. Sí, don Ambrosio, sí, es feo. A las mujeres hay que respetarlas. Sí, sí, don Ambrosio. Ya, 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 ibas a estar a la casa ahora que los quiero tempranito aquí trabajando, vayan. ¿Qué te agajáis tanto? No, remundo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Acaso estáis arrepentida de lo que pasó entre nosotros? No se trata de eso. Entonces. Mira. Tal vez te va a parecer una tontora lo que te voy a decir, pero... Si voy a estar con alguien. Me gusta que sea en serio. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? No, no estoy enojada. No. El mundo... Dime una cosa. Lo que está pasando entre nosotros... Es serio para ti. Ya pues, contéstame. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntás? Quiero saber. ¿Estás arrepentida? No. Para mí fue súper importante. Entonces no quiero verte preocupada. No, sí estoy bien. Lo que pasa es que... No sé, me gustaría que la nuestra fuera un poquitito más formal. No te estoy diciendo que nos pongamos de novia, pero... No quiero sentir que lo nuestro se termina en cualquier momento. Entiendo. Que yo pensé que era de diferente. Que no te parecían las mujeres de... Ya, pues cambia esa cariña. Te quiero mucho. Permiso, Federico. ¿Diógene está acá? Hágalo, parcero. Permiso, Federico. Adelante, Diogene. Hable de corrido conmigo, ¿eh? Sí, sí. Déjenos solos, no más Carmen. Y que no nos moleste nadie, ¿ya? No, Federico, me voy. Bien, pues, Diogene. Como usted sabe, lo mandé llamar porque quiero que vuelva a la casa. Bueno, a mí me encantaría volver a trabajar con usted, don Federico. Claro que no estoy dispuesto a aguantar los mismos incidentes que me obligaron a echarlo. ¿Usted me entiende? Ah, sí, bueno, si usted se refiere a lo que pasó en el bosque con la señorita Regina, no. No, eso no va a pasar nunca más. Yo se lo prometo. ¿Usted está dispuesto a dejar a Mariana Montero y volver a su antiguo patrón? Bueno, si usted me lo pide, yo vuelvo feliz, Federico. Muy bien. Entonces, tiene nuevamente su puesto de chofer, recupera sus mismas garantías y el mismo sueldo. ¿El mismo sueldo? El mismo. No se le va a rebajar ni un solo peso. ¿Está contento? Bueno, lo que pasa, don Federico, es que yo con la señora Mariana ganaba más. Ah, sí. Sí. Ganaba más. Sí. ¿Y cuánto más? Bueno, más del doble de lo que ganaba con usted. Más del doble. No, está bien, está bien. No, no, no se preocupe. Se queda contratado. ¿De verdad? Quedamos en eso. Muchas gracias, don Federico. Ya, ya, ya. Te lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias. No, no me agradezca tanto. Y prepárese. ¿Y cuándo empezaría? Mañana, a primera hora, y no me vaya a fallar. Mire que, tengo que decirle que es una misión especial y secreta. Ah, ya. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto verlo por estos lados. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Estaba con mucha, mucha pega. Eso lo sé por mi hijo. Ustedes no tienen horario para trabajar. ¿Dónde está la noticia? Ahí tienen que estar. Cierto. Bueno, y de hecho, ahora yo estoy haciendo un reportaje y quería conversar un poco con usted. Ah, qué interesante, encantado. No hay un problema, pues. ¿Sabe? Estoy haciendo un reportaje sobre alguien muy famoso que vivió hace mucho tiempo acá en su pupila. Y quizá usted me pueda dar algunos datos. Pero encantado. Yo conozco a la mayoría de la gente de aquí, pues, don Rafael. Bueno, se trata de Manuel Diablo. ¿Manuel Diablo? Sí. Usted lo conoció, ¿no? Sí, sí, de pasadita. Ah. Ah, y me podría contar un poco, por ejemplo, a derivar cómo fue que él empezó a delinquir. Bueno, él tuvo problemas con la familia, con la justicia. Bueno, su familia la querían dejar en la ruina también. Ajá. ¿Y? No, con eso no... No me siento solamente para que... No, no, no. No me siento para que no se me olvide lo que usted... No quiero hablar... Bueno, ok, sin esto. Escrito, entonces. No quiero hablar más de Manuel Diablo. ¿Se sirve un cafecito? Ángel, sirvele un café, don Rafael. Permiso. Aquí estoy, señorita. ¿Qué se va a servir? Así es, pues, señora Mariana. Voy a... Voy a dejar de trabajar con usted. ¿Qué le pasa, Diego Gerard? Que no está contento que en la casa tuvo algún problema. No, 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 para nada. Si aquí me trataba muy bien y usted es una excelente patrona, de verdad. Yo lo sé, lo sé. Usted se molestó conmigo porque yo a veces le decía... Hermógena en vez de Dios. ¿Quiere, perdóname, por favor? No, no, señor Mariana. Si además son muy parecidos los nombres, yo no entendía. No, para mí no fue ninguna molestia eso, no. De verdad, sí. Entonces, ¿por qué se va? Lo que pasa, señor Mariana, es que... Yo vuelvo a trabajar con don Federico porque... Yo llevo muchos años trabajando con él desde cada uno chico. Ya, 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 ya. Federico está detrás de todo esto. No, no, señor Mariana. Sí, es por mi propia voluntad, de verdad. Se lo digo verdad, es mi propia... ¿Estás seguro que no lo forzó para perjudicarme? No. La verdad es que yo vuelvo a trabajar con él por un problema de lealtad, de alguna manera. Ahora me gustaría entregarle esto porque me sirvió mucho. Era muy bonito, me sentía muy bien. Muchas gracias. Sí, se veía muy hermoso, pero ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Usted se da cuenta que no me lo voy a poner? Sí, cierto. Déjelo ahí nomás. Oiga, Diógena, yo voy a respetar su decisión. Sí, sí, lo voy a hacer. Ah, muchas gracias. Mariana, usted tiene que entender que yo me siento como parte de la familia. Yo... Sí, claro, claro. ¿Me entiende, no? Sí, gracias. Bien, muchas gracias por todo, señora Mariana. Yo le... Yo le agradezco mucho todo, de verdad. Muchas gracias. No importa, así no se va a caer en la ángara. Vaya tranquilo, tranquilo. Un millón de gracias, Adiós. Maripocero traidor. Hola, Carmen. Buenas noches, señora Susana. ¿Y Federico está? No, no está. Fue a comer a la casa y la señorita es linero. Ah, ya. ¿Usted va a comer? Eh, no, no, gracias, Carmen. Eh, su comida es rica, pero demasiado calórica para mí y no quiero engordar. Perdóneme, señora Susana, pero yo hace años que le cocino aquí a la familia. Y que yo sepa, nadie es gordo, más bien parecen unas hilachas. No, sí, Carmen. No lo vaya a tomar a mala, pero yo estoy acostumbrada a una comida más sana. ¿Que le ha hecho algo mal de lo que yo hago? Ah, no, 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 de ninguna manera, no. Lo que se trata es que yo tengo una dieta más natural. Como cereales, frutas, verduras, fibra... ¡Banche! Ahora. ¿Cómo te fue, Rodrigo? Bien. Nanita, sirve algo para comer, que estoy muerto de hambre, ¿ya? Bueno, mijito, ya lo tiro. ¿Y tú ya comiste? No, no, no he comido todavía. Qué bueno, porque me carga a comer solo. Ah, sí. Sí. Entonces te acompaño, pues. Vamos. O sea, ¿qué va a comer? Sí, pero poquito, bien poquito. ¿Cómo fue que te torciste el pie ahorita? Ay, fue una lecera, niña. El otro día caminando me lo torcí sin darme cuenta. La Luisa no ha bajado. Hace como dos horas que está encerrada en el baño. ¿Y qué está haciendo metida ahí? Ay, no sé, pero no llegó muy bien del correo. Es que el asunto del primo Renato, oye, la trastornó muchísimo. ¿A eso le pasa por confiar en un sinvergüenza como ese? Pues yo tanto que le dije, nunca confié en ese hombre. Bueno, cualquiera se puede equivocar en la vida, ¿no? Lo importante es que ella se reponga para la comida de esta noche. Bueno, si no está bien, es mejor que nos vayas a comer con nosotras. Sí, total. Nosotras dos perfectamente podemos arreglarnos para atender a Federico, ¿verdad? Hola, ¿de vos? Están buenas las cosas, ¿eh? ¿Te gusta cómo quedó? ¿Sí? Oye, el equipo habría quedado mejor ahí, en el rincón, yo creo. Ah, sí, lo puedo cambiar, no hay problema. Bueno, mejor. Supongo que no te molesta que cambie los muebles. No, 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 para nada. Disculpa el desorden, pero estoy embalada con mi proyecto. Ajá, ¿y cómo va? Bien, yo creo que mañana está listo. ¿Puedo bajar un poquito la música? Sí, bájala. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se me olvidó comprar comida, no hay nada para comer, nada. Bueno, no importa, no tengo hambre, no te preocupes. ¿En serio? Sí. Lo único que quiero en realidad es estar aquí contigo y tranquilo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Mi disquete, pues. Pero... Están acá. Pero, ¿disquete, bárbara? ¿Por qué no nos pones en la mesa? Se me había olvidado decirte, pero soy un poquito desordenada. Me parece, ¿eh? Es un disloento. ¿Luisa? ¡Luisito! Contécteme, prima. ¿Qué quieres? Hablar con usted, no sea injusta. Abra la puerta. No me moleste, Renato. Por favor, prima, abra la puerta. Ya no voy a seguir escuchando sus mentiras. Déjeme tranquila. Desde hoy yo quiero ser otra. Deme una oportunidad, prima. Abre la puerta, por favor. Dice que hay otros que se arrepentirán. Chita. ¿Qué tal? Se creyeron que estaba muerto. Prima, Luisa. Vienen a buscar. Porque me quieren encerrar. Qué gusto de verla, Reginita. ¿Qué le parece si hacemos un adelanto de nuestro viaje al Caribe? Federico, ya. No es que puede llegar una de mis hermanas. Nos pilláis bien a la bolita. Federico, qué gusto de ver. Dorita, pero está esplendorosa esta noche. Ahora dígame, ¿qué le pasó? Una torcedura sin importancia. Pobrecita, se torció la patita. Sí. ¿Y la Luisita? La pobrecita está un poquito de caída. Le afectó mucho todo este asunto, la desinvergüenza, Renato. Ella es muy sensible, ¿te sabes? Es como una niña chica. Con decirle a Federico que ni siquiera creo que sea capaz de acompañarnos a comer esta noche. Qué lástima tan grande. Luisita. Buenas noches, Federico. Ay, pero Luisita, sus hermanas me decían que usted no se sentía muy bien esta noche. ¿Yo? Sí. Yo me siento perfectamente. ¿O usted me encuentra cara de enferma? No, no. Yo encuentro que se ve sanita. Yo diría que Rosa Dante. ¿Tú es canapé, Federico? Un pisco sauer, Federico. Ay, ¿yo un pisco sauer? Bueno, ¿y qué pasa con Renato que no está aquí para contar sus historias de viaje? Ay, Federico. ¿A quién le importa Renato teniendo como compañía un hombre tan maravilloso que usted? ¿Qué le parece si pasamos al comedor? La comida ya está lista, Federico. Sí, 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 sí. ¿Vamos? Ya, claro, vamos. Vamos a probar esas revistas. Por aquí, Federico. Sí, gracias. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco. ¿Vaya a volver a la casa de Federico, diógeno? Sí, Juan. Sí, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Ese gallo es un explotador, ¿eh? Te lo digo. ¿Te ha explotado a ti, acaso, oye? Sí. ¿Te ha explotado? Y para que sepa ir el mundo me subió el sueldo. Ah, pero está muy bien. La suertecita que tenís, lo más costudo de su cupida, te disputas. O sea que estáis ganando cualquier billete, po. Bueno, igual me va a alcanzar para comprar unos insectarios. Y además voy a andar a comprar unas lepidópteras agro, sí. No podáis ser tan gil, po, diógeno. Cásate la plata en mujeres, no en tonteras. ¡Qué mariposas! Claro, vos, puer tigre con más rayas. Dime, ¿cómo nos tomó la señora Mariana? Ah, bueno, al principio, no le pareció, pero al final ella es una dama, así que... Oye, diógeno, ¿yo puedo ser tu representante? No. Sí, además, Federico me pidió que volviera con él y yo, bueno, yo he trabajado mucho tiempo con él. Incluso para mañana me tenía preparado una misión especial. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Bueno, el problema me dijo que era que estuviera mañana tempranito con el auto preparado porque íbamos a hacer una cosa secreta, muy secreta. Ah, ¿seguro que es por algo el cementerio? Ah, no sé, con... Don Federico no se sabe. Ya, estamos listas. A ver, ¿qué es lo que nos prepararon? Cosas súper ricas para comer. Mire, prueba. A ver, esta salsa está exquisita. Ah, yo la hice. Ay, mentirosa, esa la hice yo. Ah, no, de veras, mira, esa es blanca que está ahí, la hice yo, prueba. A ver, se ve buena, se ve buena, a ver. ¿Cómo está? Está muy buena. No, mi amor, si es broma. Oye, ¿cómo es el proyecto para trabajar en la caleta? Está casi listo. Si todo sale bien, nos va a maquiar un buen tiempo en su pupila. Ah, qué bueno. Mira, al principio me da súper harta lata estar acá, lo he escuchado a lo más fome, pero no lo he escuchado a lo que tenía. Sí, lo más relajado que hay. Mmm, ahora. Antes no era así. Ah, no. Bueno, no. Hoy día mi papá a la hora de almuerzo me contó una historia increíble. ¿Qué historia? Se trata de un tipo que vivió acá hace como 20 años. Parece que era súper mala leche. Imagínate que le decían Manuel Diablo. ¡Ay, qué asustos! Me ha sido bien diablo. No, 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 hoy no sé, en serio, en serio. De verdad, parece que mató a no sé cuánto. Supongo que estará en la cárcel entonces. Sí, ya cumplió su condena. Y ahora tiene pensado volver a su pupila. Oye, ¿y nosotras que a veces dormimos con la ventana abierta? ¿Ah, sí? Yo no tenía ni idea eso. Oye, mi papá, ¿qué te parece si una de estas noches nos venimos a dar una vueltita por aquí? Muy pronto se van a enterar de una noticia muy importante, mis queridas colaboradoras. Ay, Federico, adelántenos a algo. Prefiero que sea sorpresa. Ah, muy bien. Federico, está listo para degustar. Un aroma delicado y maduro a la vez. Federico, tómese su tiempo, acuérdese lo que pasó el otro día. Un sabor ligero al comienzo y contundente y lleno de sensaciones después. Entonces, esta noche cocinó Dorita. Volvió a ser el mismo, gracias, Dios mío, gracias. Ay, maravilloso. Mis queridas amigas, las conozco tanto a cada una de ustedes que es imposible que me confunda. Lo de la otra vez fue una eventualidad, un accidente. Bien, quiero que ahora brindemos por este reencuentro sin extraños en la mesa. Salud. Salud. Buenos días, don Federico. Muy bien, Diógenes. Bienvenido a su puesto. Muchas gracias, don Federico. No sabe cuánto se lo agradezco. Ya me voy a tener más problemas, entonces. No, no, no. Yo se lo prometo. No más problemas. ¿Puedo poner nuevamente mi confianza en usted? Uy, para mí sería un honor, don Federico. Bien. Como le dije, tenemos una misión muy especial. Adelante. Sí. ¿Cuento con su discreción? Seré una tumba. Perfecto. Bien. Don Federico. ¿Dónde llame? ¿Y de qué trata la misión? Lo que vamos a hacer es encontrarnos con una persona muy especial y muy importante para su vida. Hoy tuve una fiesta, pero genial, bailé hasta las cinco de la mañana. Sí. Lo único malo es que habían unos tipos bastante gargantes, ¿eh? No pueden ver que uno disfrute sanamente. Bueno. Te llamo más ratito, ¿eh? Chao, chao. Luna, por favor, avísela a Federico que estoy aquí. Don Federico no está. Bueno, cuando llegue, dígale que teníamos una reunión. ¿La suspendió? ¿De nuevo? Luna, ¿pero usted le recordó que teníamos una reunión? Sí, yo la recordé, pero él me dijo que suspendiera todo porque tenía algo muy importante que hacer. Ni siquiera me dio una explicación. Mire, hace varios días que anda muy misterioso, pero yo sé dónde fue encontrarse con ese tal Manuel Díaz. Ay, anoche me comieron los zancudos, dormí pésimo. Qué raro, yo no sentí nada. A mí me molestó un poco la pierna, pero dormí bien. Lo que es, yo dormí regio, como en el paraíso. Parece que ya se te pasó la impresión por el asunto del último relato. No me interesa lo que ese tipo haga o deje de hacer. Lo que es, yo no me puedo sacar de la cabeza la imagen de esa mujer. Y esos pobres niños, tantas criaturas inocentes, ¿qué culpa tienen? Por suerte que el primo se va hoy mismo. Y ojalá no lo volvamos a ver nunca más. Eso. Mira. No, pero esta no, no. ¿Qué está esta? Hola, mi amor. Hola. Hola, Cristian. Hola. ¿Y esa cara? Lo que pasa es que Federico ya ha suspendido una reunión en mi cara de que la suspenda. ¿No es molesto? No, estamos trabajando en el reportaje de Manuel Diablo. ¿Y han averiguado algo? No se sabe mucho de él. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de informar. Lo ideal sería conseguir una entrevista con la gracia. ¿Sabes que ustedes no son los únicos que lo están tratando de dedicar? ¿Por qué dice eso? ¿Te cuento algo? No. Alguien se les está adelantando. ¿Quién? Federico Valdiviazón. ¿Qué? El mismísimo alcalde de su familia está tratando de ubicar a Manuel Diablo. ¿Aquí está bien, doctor? Aquí está. Pero no se le ve por ninguna parte. ¿A quién? A la persona que estamos esperando. Sí, ¿y cómo ves? No sé, hace muchos años que no lo veo. ¿Sabes? A mí no me gusta mucho este lugar. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque dicen que aquí fue donde dispararon a Manuel Diablo antes de llevarlo preso. No me digas. Sí. Pero qué coincidencia, hombre. ¿Por qué? Porque justamente ahí es la persona que estamos esperando. ¿Qué gusto de verlo, Manuel? ¿Qué gusto de verlo, Manuel? No exagé de tanto, señor Valdiviazón. ¿No? No, muchas gracias. Antes que nada... Quiero que me aclare por qué está tan interesado en que no vuelva a su vida. Ah, bueno, porque esta es su tierra, ¿o no? Lo fue. Durante muchos años. Nadie tiene derecho a negarle a la posibilidad de que vuelva, Manuel. La gente no piensa eso. Yo soy el cariño. Y he decidido darle una segunda oportunidad. ¿Y a usted no le da miedo que yo vuelva a robar? ¿O a matar? Prefiero creer en el hombre. ¿Y si se equivoca? No creo. Mi intuición nunca falla. ¿Qué es lo que piensa ofrecerme, señor Valdiviazón? Mi confianza, Manuel. Toda mi confianza. ¿Acepta? Ya, pues, chiquillas, me van a ayudar a preparar los platos que se van a Rodrigo, ¿sí o no? Ah, Daniela, pero es que mañana tenemos prueba matemática. ¿A qué hora vamos a estudiar? A ver. Sí, pues, Daniela, yo llevo tres rojos en este rango. Bueno, no importa, yo les soplo. ¡Ah, tú no vayas a soplar, tú! Para que vean qué buena amiga soy. ¡Uy, qué buena! Ay, Daniela, por favor, tú no sabés nada de nada. Pero los del cuarto de él le hicieron la prueba hoy en la mañana. Y el Marco, que anda loco por mí, nos sopló todas las preguntas. ¿En serio? Ah, entonces estamos salvajos. ¡Mmm, qué más! ¡Qué buena! Oye, Daniela, dime algo. ¿Tú crees que vas a poder conquistar al Rodrigo cocinándome algo? Bueno, si la tonta de la Sole. ¿Pudo? ¿Por qué no voy a poder yo? Ay, Daniela, ¿qué te pasa? Ay, no sé, pero cada vez que me acuerdo de la Sole me da una picazón. ¡Ah, chiquilla, eso no entiende! Ya, tengo que volver a crecer. Pero este liceo cada vez los recreos son más cortos. Yo creo que es para presionarnos psicológicamente. ¿Cómo le fue, Federico? Estupendo, pues, Ramiro. Tendremos a Manuel Diablo devuelta en su cupida. Bueno, le recuerdo que a las tres tiene una reunión muy importante con el Consejo Económico y Social. ¡Suspéndala! Pero como si está fijada hace mucho tiempo. No me importa. Federico, no es serio lo que está haciendo con esa gente. Deje la moralina para después, Ramiro, ¿quiere? Federico, le recuerdo que es muy malo para su imagen como alcalde que le cuesta. Manuel Diablo llega a su cupida y usted quiere que yo me esté ocupando de reuniones con viejos aburridos. Quiero que esté todo listo para cuando llegue mi invitado de honor. En el bus de las seis de la tarde llega el único hombre que es capaz de ayudarme a inaugurar mi cementerio. ¡Juan! 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 ¿Para dónde vas? A la caleta. ¿Qué te pasa a ti que andas con esa cara de loco? ¡Juan, ándate para tu casa al tiro! ¿Y por qué voy a ir para mi casa? ¡Dios, que te sufre! ¿Por qué? No, no te puedo decir. ¿Qué cosas? No me podías decir. Es que no se cree, Juan. Ya, pues si somos compadres. Cuéntame qué cosas. Pero me prometís que no se lo decía a nadie. Cruz al cielo. A nadie, a nadie le cuento. Juan, va a llegar. ¿Quién va a llegar? ¡Manuel, diablo! ¿Y tú cómo sabes qué ha venido? Le vi la cara, Juan. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando Federico habló con él. ¿Cómo es? ¿Qué cara tiene? Tiene la cara de un asesino. ¡Juan! ¡A la ría, chica! ¡A la ría, chica! ¡Juan! ¡Y caminaba a mi casa! ¡Vamos! 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 ¿Estás seguro, Juan? Sí, pues si el diógenes lo vio, dicen que da susto de puro mirarlo. Ah, sí, pero a lo mejor se equivocó, pues, Juan. ¿Tú lo conocís sin cuenta? ¡Claro que lo conocimos! Tiene la voz ronca y siempre andaba con un pucho en la boca. ¡Ese mismo! ¡Llego hoy día a las seis de la tarde! ¡Hoy día, padre! Oye, pero don Ambrosio no tiene idea. No, pero mejor que lo sepa, porque no creo que esté muy contento de recibir al hermanito del año. No, no, no. No, no, no. Bueno, ¿y qué íbamos a hacer? Apretar cueva, porque ¿sabes qué dicen? Que hermano el diablo, cuando no le gusta a alguien... ¡Pam! 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 Con el permiso a los caballeros, yo me estaría yendo a mi casa. ¡Cabro! 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 Es posible que yo esté equivocado, padre, pero... No puedo permitir que mi hermano vuelva a su cupira. Bueno, él tiene derecho a que tú le des una nueva oportunidad. Yo tengo miedo que no haya cambiado, que siga siendo él mismo. Es de esperar que no. Yo me recuerdo ese asalto en la sacristía, ese domingo de Ramos. Ese fue uno de sus primeros robos. ¿Se da cuenta, pues, padre? La palabra del señor es bien clara. Mira, todos debemos tener la oportunidad de arrepentirnos de nuestras faltas. Y a emprender una nueva vida, mejor. Yo no creo que haya cambiado tanto. Yo tampoco. ¿Le avisaste a Don Ambrosio? Nadie sabe dónde está, puñol. Por lo menos él debería estar esperándolo a la bajada del bus. Bueno, pero no será tan peligroso como para esconderse, puñol. Pero, por supuesto, si esos gallos entran a la casa, les salen peor que como eran antes, puñol. Bueno, entonces, cierra luego, porque este gallo llega a las seis, puñol. Ya, yo me voy, Carlito. Lo siento, pero vamos a tener que cerrar el bar, así que, por favor, despejen. ¿Qué pasa, Carlito? Nos acaban de informar que Manuel Diablo llega a su cupira. ¿Qué? Manuel Diablo. Así que, por favor, van a ir. Buenas noches. Chao, chao. Oye, oye, pero tienen que pagar la cuenta. Oye, por lo... ¿Mi holguita, Marina? ¡Mi holguita! Por favor, vengase inmediatamente para la casa. ¡Jeremías! Vengase, vengase, mi amor. Después le explico. Es una emergencia. ¡Jeremías! Por favor, no quiero que se demore. Tome un taxi. Y sí, yo se lo muevo acá. Pero, por favor, vengase rápido. Ya. Jeremías. ¿Qué pasa? Un segundo. Los candados. Ya, muévete, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, vamos a cerrar la palma. ¡Vas a llamarnos, hombre! ¿Pero qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Entonces, señorita... Señorita, ahora, vamos a cerrar, por favor. Pero, ¿cómo es nuestro compromiso? No va a poder ser. Es imposible. Ha sucedido una catástrofe muy grande. No me digas que viene un tsunami. No, peor que eso. Viene Manuel Diablo. Ay, don Manuel Diablo. Por favor, no me hagan nada. Por favor, se lo ruego. No me hagan nada. Por favor. ¿Qué es lo que está diciendo, chiquillo tonto? Ay, don Ambrosio. Era usted. Bueno, ¿y dónde se lo dieron todos? No puedo salir mis diez minutos. Desaparecen todos. ¡Qué incantinos! Salieron todos arrancando, don Ambrosio. ¿Entiendes? No supo. Don Manuel Diablo vuelve a su pupila. ¿Y de dónde sacaste eso, chiquillo tonto? Don Federico lo fue a buscar. ¿Qué pasa con todos los pacientes que había aquí? Se fueron corriendo, doctor. ¿Cómo se fueron corriendo? ¿Por qué? Porque está a punto de llegar, doctor. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Qué te pasa? Discúlpame, discúlpame. Discúlpame. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo que tranquilizar. La verdad, yo estoy con los... Yo estoy con los nervios destrozados. ¿Pero por qué te está pasando, Norma? Dicen que hoy día llega Manuel Diablo. Por favor, doctor, váyase para su casa. Usted también, señorita Bárbara, ese hombre lo más peligroso es que váyanse para la casa. ¿Me podrían avisar o por ponerme mi traje de karateka? Oye, ¿y cómo me dijiste que se llamaba? Manuel Diablo era un bandido que vivía acá en su pupila. Qué ganas de conocerlo. ¿Y usted, oiga, de dónde saca esa historia? Porque todo su pupila lo sabe, pues, doctor. ¿Y por qué ha venido aquí al policlínico? Porque aquí, en el poli, lo detuvieron. Aquí. Sí, eso es lo que dice la gente. Que estaba herido y que vino aquí al poli y que amenazó al doctor para que lo atendiera. Y lo amenazó y... Es peligroso. Bueno, bueno, si viene y paga su consulta, lo atendemos. Y si no, usted le pega un buen combo en la guata. ¿Vamos? Ya, vamos. Doctor. Sí. ¿Le pido un favor? Yo quería decirle si usted me podía llevar a mi casa. ¿Sabe lo que pasa? Es que no quiero estar sola en la calle. No quiero caminar sola en la calle. ¿Se da cuenta? Bueno, bueno. Está bien, mamá. Está bien. Ya. Espúrate. ¡Regina! ¡Luisa! Vengan rápido, chiquillas. Por favor. ¿Qué pasa, Dorita? ¿Algún hombre te hizo algo? Regina, trae la escopeta. ¿Pero qué pasa? Por favor. Llega Manuel Diablo. ¿Cómo se dice? Manuel Diablo está a punto de llegar aquí a su cupida. ¡Mamá, mamá! ¡Pero que no te... ¡No, no, no! ¡Espera, vení! ¿Qué le parece si... si yo rimano cuaco esta noche? Porque yo no puedo irme tranquilo sabiendo que anda rondando un huomo con ese pericoloso como Manuel Diablo. Nosotras podemos cuidarnos muy bien solas, Renan. Luisa, espérate. Él tiene razón. No es bueno que nos quedemos aquí solas en esta casa con ese delincuente merodeando. Voy, voy, voy. Tranquila, prima. Yo la cuido. Está bien, primo. Ayúdenme a cerrar la casa. Está bien, primo. Ay. Gracias por dejarme pasar la noche aquí en los segundos. Oiga, chanchito, yo encuentro que le está poniendo mucho color. No le estoy poniendo mucho color. Pero yo no creo que ese tipo vaya a venir a comprar analgésicos aquí a la farmacia, pues. Mi ordita Marina, esto es algo muy serio. Manuel Diablo debe tener sangre en el ojo conmigo. ¿Y por qué, mi chancho? Fui yo el que avisé a la policía cuando lo vi en el policlínico el día que lo agarraron. ¿Usted hizo eso? Pero si nadie más se atrevía a hacerlo, lo hice por el bien de su cupira. Y ahora me dejan solo. Bueno, entonces el primero que va a venir a ver es a usted, don Segundino. Ay, pero cállate. Buenas tardes, Mariana. Disculpa la interrupción, Elena. Pero, Carlos, le pasó algo a los niños. Pasé a buscarte. No quiero que regrese sola a la casa. Ay, Elena, Elena, no puedes negar que tu marido te trata como un tesorito. Mariana, desde hoy su cupira ha dejado de ser el paraíso que era antes. ¿Y por qué, Carlos? En el bus de las seis llega Manuel Diablo. Vete tranquilo, no sé, por favor. Perdóneme que lo moleste, don Federico, pero no puedo creer lo que anda diciendo la gente. Cálmese, cálmese, mire, que si no le va a ser mal. Pero dígame que no es cierto, pues, don Federico. ¿Qué cosa no es? ¡Que usted mandó a buscar a mi hermano Manuel! Ma, eso es cierto. Bueno, ¿y por qué lo hizo, pues, don Federico? Porque su hermano quiere volver a su cupira, pues, hombre. Usted quiere que yo le cierre las puertas de la ciudad. Pero usted lo conoce y sabe perfectamente lo que hizo, ¿no? Eso fue en el pasado, Ambrosio. Bueno, ¿y usted está seguro que mi hermano cambió, don Federico? Pero es que alguien tiene que tenderle una mano a su hermano, pues, Ambrosio. Y ahora me va a tener que disculpar porque voy a ir a darle la bienvenida a Manuel. Permiso. Queda en su casa. Recen, recen todo lo que puedan. Debemos hacer una cadena de oración. Es la única manera de salvar el alma de Manuel Diablo. Vayan en paz, hijas. Vayan en paz. Señor, que no se le ocurra venir a esta iglesia. ¡Gracias, hija! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, hija! Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Su Cupira. ¡Gracias, hija! 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 ¡Gracias, hija!